Esta es una bicicleta. Esta es la mirada del artista. Nunca pensé que con una bicicleta se podía hacer arte. Esto es un reloj. Esta es la mirada del artista. Qué formas tan distintas de entender el tiempo. Esto es dinero. Esta es la mirada del artista. Esto tiene otro valor. Porque para valer, hay que saber. Saber ver. En su número de mayo y junio, Matiz en persona.